¡Bienvenidos a The Remy! Nena buena, de Anuel Yozuna. Nena buena, de Anuel. Perfecto, la anotamos aquí, ¿de acuerdo? De acuerdísimo. Un saludo. Igual. Chao, chao, gracias. Gracias. ¡Bienvenidos a The Remy! Y yo me la acerqué, y yo la miré. Me ofrecí un trago, en el oído le dié. Si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo que nada pasaba. Y yo me la acerqué, y yo la miré. Entre un par de copas y una nota loca, ella me dijo que nada pasaba. Y continuamos recibiendo más peticiones al 688-840912. Activa TV FM, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, buenas. ¿Con quién hablamos? Con David. Hola, David. ¿Desde dónde nos escuchas, David? De Bilbao. Desde Bilbao. ¿Qué canción quieres escuchar, David? La de bandido de Mike Towers. Bandido de Mike Towers. Vale, la apuntamos aquí, ¿de acuerdo? Vale, gracias. A ti, hasta luego. A ti, hasta luego. No voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré. Alguna historia con tu cuerpo, tu mente plasmaré. Soltar el pala, un caramela, un caramela. Quiero besos que motiva, un beso que te encienda. En ese laberinto me quiero perder. Y si no encuentro la salida, con eso me quedaré. Como tú, ya no hay. Eres un enumillante y muy difícil de encontrar. Hasta la muerte, David. ¡Te ataca! ¡Los días! Bueno, y esto nos lo pedía Mikel, la nena buena de Anuel. No se suele enamorar. Continuamos recibiendo más peticiones al 688-8409-12. Activa TFM, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí. Con Adrián. Hola, Adrián. ¿Desde dónde nos escuchas, Adrián? Desde Zorroza. Desde Zorroza. ¿Qué canción querés escuchar? La de Vendelo, de los lectorios. Perdóname, la de Vendelo. Vendelo. ¿Perdón? Perdón, ¿qué te llama? Mándanos por WhatsApp, por favor, que tienes muy poquita cobertura. Gracias. Gracias. No se callao Pa' evitar comentarios, yeah. Todos los comentarios yevita Dice que el negro le cita Quiere ir a la cien en el pista Que le hable, malo masoquita Un rico en la muñeca Como la princesa Mercedes Siempre volviendo a realeza Si otra me mira Ella me besa No quiere amores Pero pasenla Y empieza ya Así, así yo la quiero Vamos a hacerlo de nuevo Y para serte sincero Yo te quiero así Actívate FM, buenas noches Hola, buenas Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Marqués ¿Con Marqués? ¿Desde dónde nos escuchas, Marqués? ¿Desde dónde nos escuchas, Marqués? Conmigo es lo contrario Y te lo haces callar Pa' vicar comentarios Le dice la lena buena Pero conmigo es lo contrario Y te lo haces callar Pa' vicar comentarios Seguimos recibiendo más peticiones Al 688-840912 Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Con quién hablamos? Con Israel Con Israel ¿Desde dónde nos escuchas, Israel? De Bilbao ¿Desde Bilbao? ¿Qué canción quieres escuchar? De Guío, a Escondidas Que es un chaval que es nuevo Que acabas de salir aquí de Bilbao La buscamos a ver si la tenemos, ¿de acuerdo? Ok Hasta luego Chao, chao La buscamos a ver si la tenemos, ¿de acuerdo? La buscamos a ver si la tenemos, ¿de acuerdo? La de Bilbao Si tú te vuelves loca por ti Por ti Y yo me vuelvo loco por ti entonces me ha dicho el novio que tú tienes y le que tú no lo quieres primero tomaste y en medio de indirectas calentaste en la situación y yo tranquilo en la habitación bueno esto se marcha hasta santurce de la mano de sandra roo alejandro batial este remix que se ha marcado aquí este zorra que suena que en activo tfm no lo jodiste con todas nosotras pensaba que no nos lo diríamos de una a otra no llamas a todas a diferentes horas pensaba que saldría bien jodiste con todas tu madre me llama y me dice que estoy loca tu hijo es una torra y eso es lo que le toca tú no puedes pasar por nuestro cornet porque tú sabes que te vas sin Jordán te ha chingado cada una de nosotras y ahora queremos matarte todas el otro día tú me llamabas decía que extrañaba como te tocaba tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada tú eres tu mierda roba arena y eso todas lo sabes cada día una chica nueva y tú no sabes ser como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva yo ya no estoy pa' tu mierda baby porque tú sigue ahí tan incómoda ahí escápate conmigo nos vamos a golpear no queriendo ni pegándote de gallo canto y imperio no te hace venir no piga tanto que sepa que no te caso volvamos en la habitación conmigo me siento satisfacción porque sigues con él ahora dime tú siempre te escondes te bloqueé en el instagram y en todas partes te diste uno nuevo con otro nombre tú creía que yo no iba a enterar tú sabes aún que soy de la maldita ya sabes que yo no soy una modelo de revista el otro día tú me llamabas decía que extrañaba como te tocaba tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada tú eres tu mierda roba arena y eso todas lo sabes cada día una chica nueva y tú no sabes ser como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva yo ya no estoy pa' tu mierda continuamos recibiendo más llamadas al teléfono de la radio activa TFM buenas noches, ¿con quién hablamos? hola, con Naya hola, Naya, ¿desde dónde nos escuchas? pues desde Bilbao desde Bilbao, oye, ¿qué canción quieres escuchar, Naya? y no, la de Purpurina, de Alberto Gambino Purpurina, de Alberto Gambino, vale, la apuntamos por aquí, ¿vale? vale, gracias, buenas noches venga, hasta luego, chao, chao el otro día tú me llamabas decías que extrañaba como te tocaba tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada tú eres tu mierda, yo roba arena y eso todas lo sabes cada día una chica nueva y tú no sabes ser tú tienes, tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva yo no estoy pa' tu mierda esta mujer yo no puedo dormir en mi cama y yo ya no puedo volver a buscar yo no puedo dormir en mi cama ¡Vamos! 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 ¿Qué? El chica se alborota, bota, 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 muy wey, se alborota, como que se vuelve lograda, sentando la tifra, eche en la pista otra vez, tú sabes cuál era que es, de nuevo la bote, con algo nuevo para la chory, pa' que pueda mover, mamita, dile. Muchas gracias. La Bote, la Bote, la Bote, la Bote, la Bote. Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me sé que te debes a alguien. Y tú fallaste, pero es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Vale, gracias por el perreo viejo. Venga, a tope, chao, chao. Claro, ya, ok. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Ah, 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 alemán, ah, alemán, ah, alemán, ah, alemán, ah, ricos, cosas que pasan en el barrio fino. Y seguimos, seguimos, seguimos con el sonido de Coaranda. Temita para Joey, que nos escucha desde Bilbo, desde el coche. La Bote, la Bote, la Bote, la Bote. La Bote, la Bote. La Bote, la Bote, la Bote, la Bote. La Bote, la Bote, la Bote. La Bote, la Bote, la Bote. 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 La Bote, la Bote, la Bote. La Bote, la Bote, la Bote. 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 La Bote, la Bote, la Bote. La Bote, la Bote. La Bote, la Bote. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Arrate y Yanire. Con Arrate y Yanire. Sí. Bueno, ¿qué canción quieres? Tenemos una canción muy especial. ¿Cuál es esa canción especial? Maluma, el cielo a un diablo. Para todos esos perros del infierno. Vale, perfecto. La anotamos aquí, ¿vale? Es que ricazo. Venga, hasta luego. Chao, chao. Sí. Sí. Vuela, vuela, si quieres probar dale prueba, si no vale la pena mejor ya se mueva, que yo sigo cambiando. Lo que empezamos acabamos, si me lo pides lo hacemos otra vez. Atrévete, vi como Calle 13, ya lo hiciste muchas otras veces, tú estás interesada, veja, que yo te besé, porque le hace una últimamente tu cabeza. Atrévete, vi como Calle 13, ya lo hiciste muchas otras veces, tú estás interesada, veja, que yo te besé, porque le hace una últimamente tu cabeza. Una vez la rechacé y dice que no era pa' tanto, lo malo a ti te gusta, yo sé que a ti te encantó. Ella siempre ready con su lencería en blanco, está atenta, suena el móvil, sabe que la estoy llamando. Vámonos esta noche, hagámoslo nena, tiene oportunidad pero se va, sabe que yo siempre tuve a tu piel, a la mundo al revés, eres tú la que suplica bebé. Me la conocí bailando, mi piel se eriza a rozarme con tu piel, lo que empezamos acabamos, si me lo pides lo hacemos otra vez. Atrévete, vi como Calle 13, ya lo hiciste muchas otras veces, tú estás interesada, veja, que yo te besé, porque le hace una últimamente tu cabeza. Atrévete, vi como Calle 13, ya lo hiciste muchas otras veces, tú estás interesada, veja, que yo te besé, porque le hace una últimamente tu cabeza. A ti así te gusta, te estás indicando que quieres ir conmigo, hazlo de la mano, pa' dormir juntito, creo que es temprano, demuéstrame que tú me quieres y arreglamos. Sabes, te llamaron mi corazón, no es por todo aquello lo que jodiste, creía que lo nuestro era diferente, pero ya esta vez eso se acabó, si quieres volver, tú arreglalo, sabes que solo hay una dirección. Atrévete, vi como Calle 13, ya lo hiciste muchas otras veces, tú estás interesada, veja, que yo te besé, porque le hace una últimamente tu cabeza. Atrévete, vi como Calle 13, ya lo hiciste muchas otras veces, tú estás interesada, veja, que yo te besé, porque le hace una últimamente tu cabeza, 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 cabeza. Con tu boca, cabeza, 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 quello pienso, cómo se mueve, me día a viernes, la cosa más sexy que ha podido aprender. Y me hace dueña del lugar, con ese movimiento me pone mal, me encanta ver la ciudad, y le gusta cuando hay una impactación. Saludos a Sandra esta noche que dice que esto es un temazo y que nos está viendo en directo a través de nuestro canal de YouTube activa TFM oficial continúa en ECO Baranda los platos de activa TFM en la cabina de tu radio claro que sí como se mueve, lo siento morir la cosa más sexy que podría existir ella se adueña del lugar con ese movimiento me pone mal me encanta verla sudar y le gusta cuando respiro más más, más, dame más quiero más movió para pégate más más, más, dame más quiero más movió para pégate más ya lo sabes, pon música a los problemas que mejor que enactiva TFM animando esta tarde, esta noche de sábado pero pienso que yo yo con esta letra de amor te ruego y te pido perdón no soy tan malo como tú piensas por Dios vamos que seguimos arriba tan malo te ruego y te pido perdón Y voy yo, voy yo, voy yo. No me detengo, sigo acechando, el capitán retoma el mando. La subo de rango, si me enloquece bailando. Muévete, muévelo, pégate, pégalo, sacudelo, es el comando. Bailando en el extra mando, la marre fuego sigue calentando. Que suba, suba, la temperatura, aunque la noche está buena para ser travesura. Movimiento sexual sin cordura. Va, se suba la temperatura, eh. Desde la locura, me tiene enfermo, ella es mi cura. De donde nos escuches, desde el coche, desde casa. De la cuadrilla. Desde la lonja, desde donde sea. Bailando sin parar. Bailando por yo, oh, 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 oh. Dime qué tal, cómo te va, tiene un momento pa' yo molestar Si en tu mirar pudiera yo mirar que tú conmigo quisieras estar Momento tan fino, con el letro latino, mami vente conmigo Yo, 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 con esa letra de amor fuerte, ruego y te pido perdón No soy tan malo como tú piensas por Dios Bailamos, está campeón, tú y yo Y el próximo temita va para esos diablos Y esas diablas también, cómo no Bueno, esto nos lo pedía Arrate y Yanire Este temazo de Maluma que hasta ahora te hacemos sonar aquí en Activa TFM Que te lo pincha en directo en Eco Baranda Me estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío, el amor para mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío Me despido, mejor de tu camino me despido, me despido, me despido Ese cuento ya no se venden por aquí Bueno, clásicos como este que nos lo pedía Daniela Amor de colegio, amor de colegio de Don Omar Que hasta ahora, por supuesto, te lo hacen sonar aquí en Activa TFM Te lo hace sonar en Eco Baranda Ya sabes tus peticiones al 688-8409-12 que hasta ahora, por supuesto, me despido la directora de que te voy a buscar como tu telectora yo lo que quiero es que salga catica cañora nunca pasar por favor que pasan las horas yo solo quiero que tú me demuestres que eres una muchacha decente y aunque en el brazo llevo tatuaje dice la gente yo soy un ganty pero todos mienten los gatos que lleguen el fin de semana pa' meterle la cabra a tu hermana de que vas pa'l cine con tus panas un placer tener tu cama nunca me aluga y también se la vamos a dedicar a Samantha siempre te incomoda para que ella no y te sepa que no estás sola y voy a toda por ti yo moriría por ti yo mataría por ti a cualquier otro te llego pa' ver si te escucha aunque te duche yo sigo en la lucha cuéntale que cantame canciones en la ducha y que tus emociones son muchas que mi único pecado va a amarte y ser dueño de todas tus partes solo no quise usted ruido va a amarte la nena se va conmigo que pueda doarse hey mañana avísame si acaso te demoras yo voy a estar esperándote a la misma hora en mi colegio venga por la tarde a sola voy a tenerte mía voy a besotearte toda voy a dar una vez en mi su nombre tengo moda para que ella no y te sepa que no estás sola y voy a toda por ti yo moriría por ti yo mataría por ti a cualquier hora ahora sí me gustaron los anormales atención a todas las oídales llamados de emergente del sistema 911 hombre morio justo con aparecido ataque cardíaco necesitamos asistencia de inmediato en el área ven y sana mi dolor tiene la cura de este amor hago este llamado para que no vuelvas tu nombre que estoy sufriendo que es muy dura es tu problema hay un hombre moribundo aquí dime quien lo puede revivir hay un hombre moribundo aquí dime quien lo puede revivir tú tienes la receta la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón existe medicina doctor en y aspirina para el dolor que siente mi corazón casi no siento mis palpitos arriesgaste que venga la paramédico necesito que me deje un electroshock de tu calor un suero de cariño es lo que me toca quiero que me de respiración boca boca y que la camilla sea nuestra camita hay un hombre caído que a ti te necesita hay un bello ven aquí rápido ven aquí rápido es un llamado de emergencia baby ven aquí rápido ven aquí rápido ven y sana mi dolor tienes la cura de este amor hago este llamado para que no vuelvas tú no me quedo y sufriendo lo que es muy dura es la prueba y abrázame y dime que me amas abrázame y dime que me amas quédate dale alivio a mi alma inyectate calma quédate que tú no ves que por tu amor yo me muero mal sin ti mi camino se desaparece sin ti las espinas son las que florecen sin ti yo no vivo sin ti no se escribe la historia del amor sin ti mi poema se queda sin verso se te ilumina la estrella en mi universo y si no me dale va a disminuyendo ven por favor ven aquí rápido ven aquí rápido es un llamado de emergencia baby ven aquí rápido ven aquí rápido ven y sana mi dolor tienes la cura de este amor hago este llamado para que tú vuelvas tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba ven aquí rápido 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 Música Y esto se marcha hasta Massachusetts en Estados Unidos Nos los pedía Eric al 688-840912 Este Felina de Tito el Bambino Un clasicazo que sin duda hasta ahora te hacemos sonar aquí en tu radio en Activa TFM Música 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 Mi primera pelina se parece amortina, le encanta a los bandesina, ella es tremenda asesina, cuando me mete canina, como roca de fila, le gusta la gasolina, le dicen la más fina. Mi segunda pelina se llama Catrusca, en la cama es bruja, pero no es buduca, el valina busca, pa' que ella se luca, en la suco duca, camela se luca. Ok pelina, ya llegó tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar. Oye pelina, ya llegó tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar. Tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico esta canción. Tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico esta canción. Tú quieres más vos pelina, tú como más vos pelina, tú como más vos pelina, tú como más vos pelina. Reggaetón, 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 reggaetón. A mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte. Díselo. A mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, quiero camino encontrar y hey. Once again, I saw the sound. Come on. Buscando alguien que me ame, que diga que me quieres. Por el mundo. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Por el mundo. Buscando alguien que me ame, que diga que me quieres. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Por la ciudad sigo yo, con la soledad que loco me tiene, casi todo me llevo. Pero por ti yo sé que no me detiene, haré lo que me conviene, la soledad me mantiene. Un hombre a decir que no voy. ¿Para dónde voy? Seguiré a mis sentimientos, mañana es hoy. Te lo pido, dame aliento por dónde vas. Quiero saber a dónde estás. Que, que, que. Tu huella guíame, así no me perderé. Como parece el olor, no demore, ven y sálvame. Sin ti, el mapa del amor, lo dice en el corazón. Un perdido por el mundo. Buscando alguien que me ame, que diga que me quieres. Por el mundo. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Es la mujer a tu amor, que me alzca una vida, Un perdido por el mundo. Buscando alguien que me ame, que diga que me quieres. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. La mujer a tu amor, que alzca una vida, No sabía que no voy a fallar, ni lo voy a descartar, Hasta tenerla en mis brazos, me voy a llegar a llegar a llegar. Mamá, 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 mamá. Si la pongo a remota, en la cama es que yo lo quiero dar. Salto y remota, salto y remota. ¿A quién querían para el Rimmie? Salto y remota, salto y remota, salto y remota. Ponte a Redi, mami, voy a ponerte de camota. Guaya, guaya, con vaina. Yo pedí grande y tú peleas la vaina. Mamarre, 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 mamarre. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¿Qué es la caja? Y yo, pues, te voy aquí con estas notas. Que te va la miren y rebotan, 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 rebotan. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le mete el despau y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella es tu de nalga y te chita, nalga y te chita. Los culos van a rebotar. Los culos van a rebotar. Seguín que no te escuchen, culo van a rebotar. Los culos van a rebotar. Ni te imaginas lo que quiero hacerte. Cómo me pone baby de tan solo verte. Tú, la que hace que nena me prenda. Muevese puro y duro como un terremoto Estamos vivos, vi millones que robando aún pa' atrás Pa' arriba, pa' bajo y pa' centro Se te está explotando la nota Y ahora rebota, rebota, rebota Chequéate la tonalota de esa rebota Se le ven trillita, creo que por la nota Menea, menea que son pelota Como la mamá esa muchachota Me tiende la limón y ella se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miro y rebota, la miro y rebota Como un hombre o esa muchachita Me mete el demo y no se quita Tengo el ritmo que es la debilita Ella tiene nalgui, te pita, nalgui, te pita Ella dice que la miri no la toque Que si la toco me va a dar un bufetón Se paraliza la calle cuando ella te vea Menea, 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 menea Ella se ríe, es una caribea Y yo a mi mente vea que te pille, ma' Y bien adentro, baby, te lo guarda Te lo guarda, te lo guarda Vamos, que la fiesta no pare Seguimos con el sonido de Neco Baranda Saluditos Vamos arriba Chinga la alta Que esta a mi me rebota Que me rebota Que ya que llamaba a mi la asfixiado Y hasta el número cambiaste Que Dios te bendiga, manita Roeta que 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 tengo el ron en la mano y la juca prendía Me fui a hacer todo domingo a partir tarima Y me contaron tus amigas que tú estás jodida Ahora que tengo dinero me llaman el Don Tomás Pero cuando no te rías irá a tomar nada más Me estás comentando que te estás llevando quien no te trajo Y no te trajo, eso no me importa mi loca, vaya pa'l carajo Canto, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila aficiado de ti Y hasta el número cambiaste Canto, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila aficiado de ti Y hasta el número cambiaste Que Dios te bendiga, hermanita Por eso rueda y ponte la fila Antes yo te quería y ahora tequila Juanma la nana Si tienes cuarto o te amo A mí sin no te olvides Por eso rueda y ponte la fila Aunque yo te quería y ahora te guía Juanma la nana Si tienes cuarto o te amo A mí sin no te olvides Al final de la jornada Chimbala de este lado Y van produciendo El productor de oro Baby en sí Juanma la nana S.P. Pedrito Me lo dime Chimbala Los flacos con los flacos Juanma la nana Aparenta Aparenta No venga a comer Que yo te llamaba Hoy como yo te llamaba Y los alemanes Que yo te llamaba Y los alemanes Sin ti no es fácil Y yo tengo fe Luz ya ven a mí, tú eres impresana Ya voy a mí, a mi culana Buso a mí, a un culana Y lo no lo sé, tú vamos a ir a mí Jerusalén, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté, yo sé que me amas Como te amo, por ti la vida es un hígado No habrá más muerte, si te conocen Luz ya ven a mí Y yo tengo fe, si yo tengo fe Sí, 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 sí Yo voy a mí, tú yo tengo fe Muy bueno, y ahora sí que sí, eh. Con este temita me despido ya. Un saludito de Neco Baranda y muchas gracias a toda esa gente que estaba ahí, escuchando esta sesión. Os dejo con el compi. ¡Agua, agua! Efectivamente, Neco Baranda ha estado contigo, acompañándote en esta última hora aquí en Activa TV FM en The Mix. Desearte un excelente fin de semana. Ya sabes, aquí en la radio no paramos ni un solo instante de ponerte buena música. A continuación, reactívate mañana todos los éxitos, como siempre, en la fórmula musical de Activa TV FM. Retroactívate ya a las 10, desde las 10 y hasta las 12. Ville Slim Days está aquí en zona activa, repasando contigo todos los éxitos y toda la escena musical. El trap, el drill y todo lo que más te gusta, como siempre, aquí en la radio. Tú y yo nos escuchamos el lunes de nuevo a las 8 de la mañana aquí en el activador en Activa TV FM. ¡Madrugando contigo! Cuídate mucho y, como siempre, sigue en sintonía de Activa TV FM. ¡Chao, chao! Los sonidos más calientes de las pistas de baile.